El residuo sólido y el plástico es el que tiene un impacto negativo más fuerte y el que se le debe prestar más atención también por la gran necesidad y la falta que hace para poder convivir en la zona, en lo que tiene que ver con el Congreso de la República Dominicana. Felicito esta decisión de hacer un proyecto en común, un proyecto donde debe participar, como es así, la Asociación de Industrias, donde el Congreso tiene que ser parte de esto, parte colaborador, donde los ciudadanos debemos ser parte de esto. Gracias por ver el video.